Buenas tardes, soy Traxium y hoy vamos a hablar de la historia de Atal Dazar, la ciudad de oro, una grandiosa cripta que acoge dos mazmorras de Battle for Azeroth, la homónima Atal Dazar y el descanso de los reyes. Hoy nos centramos en la primera. En medio de la guerra civil de Zandalar, entre las fuerzas del profeta azul y el rey Rastakán, el profeta lanza una ofensiva a la ciudad, con objetivo de hacerse con el control de Dazar, el primer rey de los trol. Todos los consejeros del rey, con excepción de la señora de guerra loti y el señor de los maleficios raal, se han alzado para exponer a Rastakán y colocar a Dazar en el trono. Yadma, por cierto, una referencia directa a Yzma, la villana del emperador y sus locuras, aguarda el final de la mazmorra. Llegáis tarde, invasores. Ahora el templo pertenece a mi maestro. Pronto Zul despertará a Bazar y el imperio troll resulgirá. Antigua miembro del consejo Zanchuli consumió el poder de la loa de las arañas, Sadra, transformándose en un ser arácnido durante la historia de Zul Dazar. De la guía de aventuras. Durante milenios, los reyes Zandalari han tenido su último descanso en las tumbas de Atal Dazar, ocultas en lo alto del monte Mugambala. Estas pirámides se fueron volviendo más y más elaboradas con cada gobernante, pues se fueron construyendo en nuevas instancias para albergar la vasta riqueza de los fallecidos. Ahora, estas salas han sido mancilladas por el profeta Zul y sus secuaces. El primer encuentro que hallamos es el revivido Rezan. Rezan, dios de la caza, cuando llegó la hora de perseguir a Zul, él estuvo en el ejército que Rastakán envió a Atal Dazar, en la cima del monte Mugambala. Sin embargo, durante el enfrentamiento con Zul, Rezan fue asesinado. Sin el poder del loa manteniendo a Bumsandi a raya, Rastakán comienza a envejecer rápidamente. Rezan, otra hora loa de los reyes de Zul Dalar, vio su alma arrancada de su cuerpo durante un ritual. Ahora, ya no queda más que un caparazón retorcido y decidido a devorar a quienes se adentren en su coto de caza. Rezan era un loa poderoso. Puede que seáis un sacrificio digno de Zul. Una vez derrotado, avanzamos hasta una de las criaturas más poderosas creadas por Yadma. La maestra quiere vuestro hueso. Volcal era el leal guardaespaldas de Yadma, por lo que entendemos que en otro momento fue un troll. Tras su prematura muerte, ésta decidió utilizar sus nuevos poderes para reanimar el cadáver de su antiguo terrateniente, que ahora puede servirla para toda la eternidad. Muestra poca preocupación por la muerte al ser derrotado, afirmando que Yadma puede revivirle en cualquier momento. La maestra me volverá a coser. ¿Volcal vuelve a estar hecho pedazos? Bueno, puedo coserlo de nuevo. Sin embargo, vuestra muerte será definitiva. El tercer jefe no está alineado con las puertas de Zul. La sacerdotisa Alunza es una defensora fanática del sagrario dorado de Ataldazar, y ha regresado al templo para purificar su corrupción, cueste lo que cueste. Los siervos de Yadma no son bienvenidos aquí. Una vez derrotada, Yadma se muestra satisfecha al ganar así ella más control sobre el templo. Finalmente, nos enfrentamos a Yadma, cuyo poder ahora es equivalable al loa con el que termino. Impresionante, habéis llegado más lejos de lo que creía, pero aún así me beberé vuestra sangre. Debe proteger el reposo de los reyes mientras Zul completa su ritual, y no puede fallar. Lamentablemente para sus planes es derrotada, pero logra ganar el tiempo suficiente para que Zul pueda llevar a cabo sus planes. Tendremos que adentrarnos en el reposo de los reyes para poner fin a su conspiración. Y esto es todo lo que podemos contar sobre Ataldazar. Lamentablemente, no queda bien explicado en la historia que tanto esta mazmorra como el reposo de los reyes son parte de un conjunto. Incluso es extraño que la segunda se desbloquee al completar los eventos de Zandalar por siempre, no dejando claro cómo sucede cada evento cronológicamente. La idea, que creo que es la correcta, es que esta sucede tras las tres zonas de Zuldalar, después de lo que vemos aquí en Ataldazar. En fin, la cronología sería más o menos así. Las tres zonas de Zuldalar primero, es decir, Zandalar, Nazmir y Voldun, después lo que estamos viendo aquí en Ataldazar, después los eventos de Zandalar por siempre y finalmente la historia que vemos en Uldir. Como sea, está poco claro, pero ya lo desarrollaremos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.